¡No ha sido mi mejor aterrizaje! ¡Venga, vamos! ¡No ha sido mi mejor aterrizaje! 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 Los habéis rechazado por ahora El enemigo está al alcance de nuestros escáneres Atentos a los blasters pesados de esos soldados de choque El enemigo está al alcance de nuestros escáneres Por ahí no es Todavía puedes ganar, no te rindas No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Magnífico trabajo Unidades enemigas derrotadas Busca la cápsula En marcha, la primera cápsula ha tocado tierra Vamos a derrotar a los imperiales que haya Asegurar la zona y capturarla ¡Preparaos! ¡Ojo a la TST! ¡A TST en la zona! ¡A la TST en la zona! ¡A la TST en la zona! ¡A la TST! ¡A la TST en la zona! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!